Música Ali, Loren, Normani, Daina y Camila son los nombres que se esconden detrás de Fifth Harmony, uno de los grupos musicales estadounidenses del momento. Su pasión por la moda ha hecho que revistas, firmas y público se interesen por su imagen convirtiéndolas en auténticas trendsetters. Durante su tour mundial, las chicas han hecho una parada por España y por supuesto, han sacado tiempo para hablar con Flash Moda. Hay tres latinas en el grupo y tenemos una cultura muy parecida, así que venir y estar aquí con toda la gente, con la comida riquísima, que hablen español y además de eso, tener una bienvenida tan especial y tan dulce, es increíble, no podemos preguntar por más. Pero no solo han disfrutado de la comida o de la cultura durante su visita, las compras también han tenido un lugar especial estos días. Yo cuando toqué en el aeropuerto había una Zara y yo gasté dinero en Zara. Yo estaba impactada de ver tantas cosas, era todo precioso, es súper distinto de los de América, ¿verdad? Bueno, es que estaba ahí adentro y cada cosa que yo vi, me voy a comprar y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces me quedé con 20 cosas. Durante sus meses de gira por todo el planeta, las chicas no renuncian a la moda. Llevamos cada una tres maletas, aunque nuestro manager nos pidió que llevásemos solo una. Y claro, nosotros le dijimos, ¿estás loco? Nos tenemos que vestir, tenemos que tener opciones, tenemos que tener zapatos... Hay 500 cosas que entran a esta cosa, mami. Tener una imagen global y definida como grupo y conservar la personalidad y el estilo individual de cada una es algo fundamental a la hora de subir al escenario. Tenemos una estilista, su nombre es Marina. La conocemos desde nuestro paso por X Factor. Ella nos conoce muy bien a cada una de manera individual. Diseña nuestros estilismos. Un grupo plural y diferente, abierto a todas las culturas y estilos, capaz de conquistar al público más joven con buena música y mejor imagen. ¡Suscríbete al canal!